Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio de cómo pintar flores con acuarela. Pintar flores, contrariamente a lo que se pueda pensar, es muy difícil en cualquier técnica, no solo en acuarela, pero es muy divertido, a mí me gusta mucho y, bueno, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer una rosa. Estamos trabajando con la acuarela de la manera más fácil que hay, que es húmedo sobre seco. Como sabemos, lo más difícil que hay es el húmedo sobre húmedo, que ya lo aguardaremos, pero vamos a empezar por aquí. Lo primero, como en todo, yo estoy haciendo una... Voy a estar un poco inventando una rosa. Vosotros podéis usar una... Os recomiendo que uséis una rosa de referencia, que siempre va a ser más fácil. Lo primero, como en todo, es conseguir el volumen. Acá usamos la... Ya viene la luz. Vamos... La luz. La luz. La luz. Gracias. Y vamos a ponerle bajo una hojita, si estuviese en el rosado sería, tendría bastante más. Vamos a ir dibujando un poco, esto está bastante húmedo, pero vamos a ir dibujando un poco los pétalos. Vamos a ir dibujando un poco, esto está bastante húmedo. Vamos a ir dibujando un poco sobre húmedo, porque me va a servir para que quede más enlazado, pero los detalles finales y las partes un poco más cuidadas las vamos a hacer húmedo sobre seco. Se pueden combinar esas dos maneras de trabajarlas por ellas. Vamos dando forma a la... Si os gusta la pintura de... Si os gustan las flores, os recomiendo un grandísimo pintor que seguramente conoceréis. Es un pintor francés, aunque hacía... Hacía otro tipo de obras también, pero sus flores son una delicia. Entonces aquí vamos a ir... ¡No, no. No. ¡No! un poco dándole forma a los pétalos como en todo lo que pintamos intentamos simplificar más adelante pues ya iremos detallando los ejercicios que hacemos en clase que traemos flores pintamos del natural es muy alegre y nos tiene nada que ver con esto mucho más divertido y se consiguen más recursos espero que esto sirva de referencia es como enseguida como en todo lo que hagamos con la acuarela baja la intensidad vamos a ver vamos a ver Gracias. A uno de nuestros alumnos más queridos, José Carlos Narbona, que esta semana va a empezar con las flores, está muy ilusionado. Pintar flores siempre es muy difícil y el color varía enormemente dependiendo de la calidad de la cantidad que usemos, especialmente en el rojo, el rojo es un color que vamos a hacer esta rosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Las rosas rojas, las rosas rojas, bueno, las flores rojas en general, digo rosas porque estamos ahora haciendo una rosa, suelen ser bastante difícil de abordar porque a la hora de darle volumen, como le damos luz al color rojo, si le añadimos blanco, pues, pues, es más bien rosa, ¿no? pues, es más bien rosa, ¿no? Entonces, conseguir un tono rosa. Así que es difícil. En la clorela nos servimos de la transparencia del agua y de las capas de rojo muy heladas, pero une el óleo. Hay que tener un conocimiento del color un poco más profundo para hacer flores rojas bien pintadas. Me he pintado. Y ya está ya. Nada. ��vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvmvvvhvvvvv vamos a seguir